¡Suscríbete al canal! La verdad es que es un poco complicado de pronunciar, pero bueno, esta civilización que conocemos en el juego Paypal 3, esta civilización ficticia obviamente. Vamos a continuar, estamos en el turno 60, tenemos 3 ciudades, tenemos que remontar un poco en lo que es ciencia, si logramos hacer la gran biblioteca va a venir fantástico, si no, bueno, mala suerte, ganaremos algo de dinero. Vamos a ver si la podemos acelerar, incluso, a ver, estancamiento, si, pero, a ver, la podemos acelerar, 4 turnos, eso es lo máximo, si no entraríamos en falta de comida. Vamos a ver, esto es lo máximo que da, 4 turnos, si, esto es lo máximo que vamos a acelerar, bueno. Vamos a hacer el camino, o los caminos. Vamos a ver, vamos a ver, es que se cubre. Vamos a seguir ahora con el Petra A ver si podemos hacerlo También el Petra depende Si hay algún rival Bueno de hecho Alemania lo podría hacer Pero Alemania no es de las civilizaciones más fuertes Hasta ahora porque lo puede hacer Puede haber otra civilización También que esté en desierto Depende un poquito de la suerte Y lo puede hacer Ahora estamos bien con la felicidad Por el tema de que ya hemos podido hacer uso De todos nuestros recursos de lujo Y además las ciudades no están creciendo tan rápido Entonces eso favorece en cierta forma En cierta forma favorece En cierta forma perjudica La ciencia no fluye tanto La casa con trampa no la tenemos Vamos a hacer una granja aquí Otra vez estamos mal en la economía Bueno, llegó la gran biblioteca La pudimos hacer No me dio una biblioteca gratis Pero creo que hizo que la biblioteca que tenía No cueste mantenimiento Lo cual está bastante bien también Y me da una tecnología Vamos a elegir Filosofía Es verdad que podría acelerar Matemática Pero no, no tiene sentido acelerar matemática Para acelerar más rápido al Petra Vamos con filosofía Solo hay un bien El conocimiento Y un mal La ignorancia Ok Conocer a los demás es sabiduría Conocerse a uno mismo Sabiduría suprema Bueno, a ver Con qué seguimos en la capital Mausoleo de Alicarnaso Uy, esto va a venir muy bien La verdad Y lo puedo hacer A ver, a ver, a ver Porque esto me da Bueno, se ganan 100 cada Sí, pero me da más 2 de oro Por cada mármol, piedra Mármol Piedra Piedra Sí Lo vamos a intentar Está muy bien Tendría que dar ¿Cuánto don de políticas sociales? Me faltarían 2 políticas sociales Para En 3 rutas tengo 1 Y más la otra Para poder sacar un gran personaje gratis Y eso estaría fantástico también Vamos a hacer el camino por este lado Esto ya está Vamos a usar A ver ¿Dónde está el coloso? El oráculo ¿Qué hago? Vamos con el oráculo ¿No? Una política gratis Sí, vamos con el oráculo Una política gratis Más la política que está por salir Más Matemáticas y moneda Es igual al Petra Y es igual a que Orbe of Honor pueda combatirse en una super ciudad Construcción de granja Bien Por aquí El camino Por aquí el camino Por ahora Vamos con los caminos De hecho El hecho de tener un trabajador gratis Hace que Construyamos mejoras más rápido De lo que la ciudad Crece En fronteras Por ahora Estamos Estamos estancados Pero vamos a seguir estancados En el sentido de que La prioridad ahora Son la construcción de maravillas Si logramos nuestros objetivos Ya habrá tiempo de sobra Para crecer En cualquier momento Cuando quiere Me saquea Necesito un Tri-Red ¿Dónde sale? De por aquí El barco faimero está ahí Porque Porque sí De hecho un arquero No me vendría nada mal Tampoco Espero que las tienen otra cosa Estoy arriesgando también Lo militar Al no sacar unidades Política Bueno, representatividad En la edad de oro Me va a venir fantástico también Para sacar más rápido Las maravillas Uno, dos, tres La casa con trampas También la necesito Panteón ¿Quién ha fundado Panteón? Desconocida Las matemáticas Son la llave Y la puerta De la ciencia Bueno, mi producción De fe No está del todo mal Principalmente Por el Panteón S Más uno EF por oro Y este Vamos a hacer algo Por aquí A ver Si está bien esto Pero vamos a hacer un poquito De producción Ahí Está demasiado cerca Este aquí Trabajador ya terminó Vamos a hacer Minas No sé si es el El zoom del mapa Lo voy a sacar un poquito más Porque quiero hacer clic en las unidades Adyacentes a la ciudad Y me aparece La ciudad Bueno Creo que hay conexión Por mar En poco profundo Con nuestro continente Vamos a aceptar Embajada Y vamos a vender Oro Porque la verdad Lo vendo barato Porque no tiene mucho Para ofrecerme Pero además Porque tengo mucho oro Entonces Para tenerlo ahí Sin hacer nada Lo vendemos A lo que nos den O a lo que nos puedan dar En este caso A ver Ahí precisamente El autocontinente El pasaje este Entonces Estamos ahí Con Saúl Que no está tan lejos Tampoco Un rival importante De cara a una victoria Científica De parte de ellos La civilización Con muchas bonificaciones A la ciencia Que va a ser difícil De alcanzar En ese aspecto Camino Y más Para esta partida En la cual estoy Un poquito Retrasado En ese aspecto Ok Vamos a hacer Otra Mina Necesitaría otra ciudad También Pero claro A ver como viene La biblioteca Cinco turnos Cinco turnos Si Antes de hacer La cuarta ciudad Voy a hacer El colegio nacional Porque si no Me voy a atrasar mucho No se la podía poner Por aquí La otra Cuarta ciudad ¿Dónde necesito Dos trabajadores? En ningún lado Pero los vamos a poner acá ¿Dos trabajadores? Puede llegar a Vancouver Y me da más oro Y me da más oro Y me da más oro Bismarck ya nos envía oro Por turnos Ya no le das más A ver Bismarck Bueno Bismarck Puede llegar a ser hostil Lo que pasa es que por ahora No es muy No se ha desarrollado mucho Creo A ver No tenemos embajada con él No tiene oro por turno No le va bien a Bismarck Por el momento Voy a ser Extremadamente Generoso No, no Sí, voy a ser generoso Porque la verdad es que No tengo a quien venderle el oro Ahí está Por lo menos Tengo embajada con él A ver Dos turnos para Dos turnos para La El oráculo Vale Está bien esto No podemos Trabajar aquí La ciudad se penaliza mucho No, mejor esto Que nos da Lo mismo Pero nos da Una de cultura Y una de fe Y bueno Con el faro Podemos subir El nivel de comida De las casillas marítimas Y demás ¿Qué más podemos hacer? Una colina No quiero licenciar Trabajadores Porque Lo puedo Usar en otra ciudad Vale Una política social Gratis Vale Otro No se muere de hambre Sí Ya vamos a cambiar Las casillas A ver Vamos con Meritocracia Más una de felicidad Por cada ciudad Conectada por carretera Y Lo que es más importante Nuestro gran ingeniero Para ver si podemos Construir el peto Bueno Es hora de Darle un impulso Al crecimiento A Orbech Bonor Si el mausurio De carnazo Bueno Si llega bien Y si no Tampoco pasa nada Uno Dos Creo que Igual esta ciudad En lo que es comida Está fatal Vamos a esperar Que Que podamos Construir el petre Y que eso Nos solucione Un poco Las cosas Es cierto Esta civilización Tiene la penalización De comida Cada cinco ciudadanos Y justamente Tenemos cinco ciudadanos Porque Vamos a ver Cómo Lo solucionamos Eso Tampoco A ver Tenemos el 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 Los Jadiesco Date Ya se hicieron En algún lugar Bueno Eso también Nos hubiera venido bien Termina la edad de oro Está todo bien En lo que es oro Y en lo que es felicidad Tenemos una ruta comercial más Disponible Bueno De hecho Podríamos Potenciar la economía Para aliarnos Con su asestado Marítimas Que me dan comida Bueno No sé si no me hubiera convenido Bueno Ahora ya está Elegir Tradición En lugar de libertad Para la comida En la capital Y demás Pero bueno Es cierto que tradición No me hubiera permitido Sacar El gran ingeniero gratis Corea Un panteón No hay nada para hacer No creo No veo necesario Gastar dinero En comprar Una casilla Al mejor pan Con el corazón Feliz Que riqueza Con exasperación Bueno Añadir a la cola El petra No nos vamos a confundir Esto arriba Esto abajo De hecho Vamos a poner El Molino de agua En el medio Porque necesito Crecer Rápido A ver De hecho Esta ciudad Está convirtiendo Bastante productiva Esta ciudad Estaba bien Grano por aquí Bueno Vamos con Casa con trampa Que lo necesitamos Hace bastante Esto ya está Vamos a esperar A que se investigue La casa con trampas Luego vamos a ir Por óptica A ver si podemos Desembarcar En el continente De Corea Ahí está El petra Más uno Alimentos Y más uno La producción Entre las casillas Desierto Además Espacio adicional De ruta Comercial Y aparece Una caravana Bien La caravana No me viene mal Tampoco De hecho A ver Yo tengo Una caravana Que va de Orbech Bonner A Vancouver Podría tener Una Podría construir Una más Que vaya de Nils A O de Eskristin A Berlín No estaría mal No estamos tan mal En lo económico No sería mal La posibilidad De enviar Una caravana De comida De Nils A Orbech Bonner Para potenciar El crecimiento De nuestra capital Vamos a mandar Esto a Nils Ahí está Quiero potenciar El crecimiento De mi capital De hecho Esta caravana Que tengo Es extra Por haber Construido el petra Así que Está fuera De las caravanas Normales Vendrá Ruta Comercial Con Cuatro Comidas A Orbech Bonner Ahí está Ahí estamos Mejor Tenemos Más comida Por el petra De hecho No sé Si A ver Dos de comida Bueno Si Ha mejorado La cosa Tampoco A ver Está bien El petra En esta ciudad Pero tampoco Es que vaya a ser La super Diferencia Va a estar Bien Con el molino De agua Ya vamos A estar Mejor Casa con trampas Todavía No Ni las bestias Más brutas Ni las aves Errantes Caen en la misma Trampa Dos veces Ok Ahora vamos por Óptica Así podemos mandar A explorar A este hombre Aquí Este batidor Y biblioteca Ya está Biblioteca Ya está Entonces Luego del molino De agua Va a ir El colegio nacional Y el mausoleo De alicarnazo Que realmente Me vendría muy bien Pero va a tener Que esperar Si se puede llegar A construir De hecho Va a tener que esperar A ver si Lo construyo No lo construyo Aquí vamos a hacer Un 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 arquero Si o si Un arquero No me puedo confiar La verdad Está bien que Alemania No esté bien ahora Pero en cualquier momento Puede aparecer Como un ejercicio importante Aquí vamos a hacer Una Una caravana Si una caravana Estaría bien en el futuro Hacer un barco de carga Que llegue a Seúl Pero no estoy seguro Si en este momento Puede llegar Hacer un No hay nada Para hacer Llegamos aquí Vale Política De hecho He avanzado Muy rápido En política Más de lo que De lo normal A ver ¿Qué podemos hacer? Algo diferente Algo Racionalismo Si quiero Para proteger la ciencia Más adelante Pero vamos a hacer Algo nuevo Mecenazgo Creo que ya lo hice Cuando La victoria diplomática Con De lado Pero tampoco estaría mal Potenciar la religión A ver Esto me da Construyo Anfiteatros Más rápido No, me parece Que voy a tirarme Por devoción A ver si podemos Adoptar A ver si podemos Dominar a Alemania Y a Corea En tema religioso Estamos produciendo Ahora más 7 De fe Estamos cerca De sacar Una religión No sé Si podemos Construir Templos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién fundó? Desconocida Y aquí tampoco Ah, sí El oro Vale, ahora sí estamos un poquito mejor en la capital, pero la verdad que costó que crezca la capital, que sea más o menos productiva en comida. Costó el Petra, la caravana de comida, el molino de agua. Para saber si la luna brillaba llena o no. Bueno, ahora que podemos hacer. Vamos a ver si hay hierro en algún lugar, que debería haberlo con el terreno que tenemos. Y aquí vamos a hacer un colón. Para la altura con lo que falta para el colegio nacional, cuando el colón se construye y llega hasta aquí a hacer la ciudad, debería darnos tiempo más que suficiente. El cacao lo tenemos asegurado, no nos lo va a quitar la ciudad de estado. Podríamos empezar a hacer... No, no tenemos oro. Podríamos empezar a hacer un camino, pero no tenemos oro para hacer. Vamos a empezar a hacer lo que tenemos acá. Caza con tropas ya tenemos Uno, dos, tres, cuatro Disparo, me diría muy bien Allí entró Héctor Caro a Zeus Llevando una lanza de once codos Cuya broncinea y reluciente punta Estaba sujeta por áureo anillo Bueno, aquí hay hierro Aquí, pero no llego Aquí tampoco llego Pero bueno, aquí podría poner otra ciudad Y tener algo de hierro también Pero con esto ya me alcanza Vamos a explorar un poquito a ver que hay por ahí Vamos a salir a explorar el otro continente Las costas de Corea Vamos a poner aquí Vamos a ir un poco por el lado de Los máximos Vamos poniendo como construcción para el saltero Y luego por el lado de la religión Podría poner una ciudad aquí la verdad No sé si no Sería interesante lo que estoy aquí En medio de las montañas Con el hierro, con los plátanos Y con recursos marítimos Vamos a ver A ver si en este continente Aparte Corea hay alguien más Bueno, podríamos empezar a hacer el camino Si ahora tenemos más oro La cuarta ciudad Te voy a adelgazar cinco ciudades Y no más En principio Por el tema de las maravillas nacionales Si no se van a atrasar mucho Las maravillas nacionales Aparte las ciudades muy tardías Nunca suelen ser muy productivas Nunca llegan a igualar a las otras Y se quedan ahí a pedido camino Entonces una cuarta ciudad Estaría por aquí Haciendo uso de De recursos Principalmente el cacao Un poco lejano el cacao Pero estaría el cacao Ponerla aquí no tiene sentido Estaría Ovejas Esto, esto, esto Me partiría esto Pero a todo no puedo llegar Y tal vez una quinta ciudad Que podría estar O aquí En algún lugar Aquí creo yo O aquí en el norte En un edificio Se han de mirar tres cosas Que estén en lugar adecuado Que tenga cimientos sólidos Y que se haya erigido bien Vale, construcción Gran profeta para nuestra religión Primero ahora vamos a Aprovisar esto Para sentirme más seguro Más que nada Saber que tengo el saitero ahí Y luego Vamos a desembarcar aquí Seúl Está creciendo rápido Vamos a hacer Camino No sé si Si la ciudad va a ir aquí Bueno, si la ciudad va a ir aquí Podría hacer un camino por aquí Por aquí Y por aquí O sea Cuádruple camino Uno, dos, tres No tiene sentido Uno, dos, tres No, me extendería de más Podría construir un camino de tres Uno, dos, tres Ahí está Ahí está Vamos a fundar ¿Qué pasa? No se puede fundar Ah, no, ya está la capital Ahí está Fundar Vamos a fundar Por ejemplo Podríamos fundar el Zoroastrismo Aquí estamos Vamos a poner Más una felicidad por cada ocho De votos No, porque es en ciudades extranjeras En general me gusta Me han sacado unas cuantas ¿Está verdad? Más una felicidad por cada dos ciudades O más uno de oro Yo creo que voy a ir por el oro Porque eso me va a permitir Comprar bonificaciones de ciudades-estados Y luego Algo de comida Sí o sí Alimentos del mundo Esto que siempre está bugueado Que dice Los santuarios y los templos dan Más uno de fe en cada ciudad Pero en realidad es más uno de comida Así que vamos con esto Como bien dice aquí A ver Santuario da más uno de alimentos Eso me va a venir bien Vamos a poner aquí La verdad es que no hacen falta Dos trabajadores en esta ciudad Con uno sobra Vamos a dar la vuelta A ver qué Caravana A ver, ¿llega a Berlín? Sí, llega a Berlín No, es que La verdad es que da más Vancouver Que Berlín Pero bueno Vamos a ir a Berlín Presión potenciada Bueno Otros que no están bien En lo económico La verdad Vienen un poquito flojos En lo económico Tampoco tienen religión O sea Hay una civilización Que está potenciando Su religión Que está fuerte Pero no es Ninguna de estas No es de ninguna De las que he conocido O sea Mi principal rival En la partida Por ahora No parece ser Ninguno de los que he conocido Aunque Corea Tiene una ciudad grande Corea tiene bonificaciones Científicas Corea no es sencillo No es rival sencillo Bueno Camino Y camino Vamos a hacer hasta el turno 100 En este capítulo Vamos a intentar dar la vuelta Al continente Aunque aquí Probablemente haya hielo Lo siento Si se enoja Si va al cabo Pero necesito pasar Esto aquí De hecho En lo que es comida Por ahora Misión más productiva Es mil Vamos con un molino de agua Si vamos con un molino de agua Cuesta mantener Es caro de mantener Pero vale la pena Parece que están Los continentes Todos Este Cercanos Marítimo Otro Marítimo A ver La venta Me da 4 Ok Vamos a seguir Con el colono Medio Medio Ese Ese Jugar Desconocido Es el que Está Un poco Liderando En ciencia Y demás Vamos a ir aquí Y por aquí No podemos pasar ¿Cuántas maravillas naturales Me quedan por conocer? Tres Esta exploración Que al principio Era dar la vuelta A mi continente Se puede convertir En otra cosa Vamos a cooperar con los alemanes Son unos vecinos Que todavía se han quedado atrasados La verdad un poquito Un drama es como la vida Pero sin las partes aburridas Plantearme una conquista De Alemania Por ahora no Porque No tengo felicidad Para respaldarla Vamos a jugar aquí Vamos a tener un camino por aquí Y vamos a limpiar La celda Bueno Otra civilización Vamos a ver quién es Amarillo Esto podría ser Cian Podría ser O Egipto Este tampoco le va bien En la economía Pero por lo menos Tiene Sal Por Oro Embajada Por Embajada A ver si es este El que está poderoso No Tampoco Es este Para Testa Vamos a comprar Una casilla Aquí Vamos a trabajar Bueno Vamos a trabajar Aquí En principio Dos turnos Tenemos el mausoleo Y canazo Vamos a Pasarnos del turno 100 Hasta que Hagamos el Al 102 Vamos Así hacemos Ese A ver si podemos hacer Esa maravilla Que está cerquita Ok Este Ahí va A Pancu Tenemos otro Trabajador Gratis Bueno Pero en este caso Lo vamos a usar bien Porque Hay selva Para quitar Por aquí Yo soy el polvo Más maravilloso Del mundo En ese sentido No han enganchado Todavía Que puedo hacer Unas murallas Aquí Con las dudas Aquí algo Porque este trabajador Vendría a ser de esta ciudad Ok Verde que potencial La economía Y empezaba a comprar Casillas Para trabajar Porque si no Plantación La baleta Gratis La primera Que no es Marítima Vale Eso me va a venir bien A la economía Aunque por ahora No se ha reflejado Del todo Se gana 100 de oro Por cada gran personaje Que se gaste Cada fuente de mármol De piedra Que la ciudad explote Da más 12 de oro Estamos explotando No Aquí Aquí ¿Qué pasa? Ah bueno Esto me ha pasado Alguna vez Es como un bug Que cuando vuelvo A cargar la partida Se arregla De que no me muestra El rendimiento De las casillas En la capital Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer El taller de cantería Que también Va a venir bien Para juntarlo Con esa maravilla Y que la piedra Además de oro De producción También El mármol También Vamos a hacer Un turno más Y lo dejamos aquí Coloso En una tierra Alejana Mi principal Y rival No lo conozco Todavía Sin duda A ver Molino de agua Ya está La economía No está Tan bien Como podría Vamos a hacer Una seca O un paro Vamos con una seca Esto ya se unió La verdad es que Tres trabajadores Aquí Vamos a dejar dos Ahí ya volvió Todo a la normalidad A ver Uno Es que el oro Lo tengo que trabajar Por la fe Y por la cultura Esto cambia aquí Dos y dos Y aquí Dos, dos y dos Dos, dos y dos Que si uno se pone A ver las casillas Realmente De la capital Que dan comida No son tantas Realmente Hay mucha colina Pero bueno El crecimiento De la ciudad Está bien Por ahora Bueno Vamos a dejar El capítulo aquí Que hemos avanzado Bastante Ya pasamos Del turno 100 En esta partida Que Vamos a ver Como se da En principio No tengo amenazas De mi Continente Aunque Berlín Se está haciendo grande Y se puede hacer poderoso Corea Es una situación Peligrosa En el científico No La puntuación Es verdad que Lidero con bastante Puntuación Pero eso tiene que ver Con el hecho Más que nada De que Los que tengo A la vista No han fundado Religión Y no han construido Muchas maravillas No tiene tanto que ver Con el progreso Científico Que tengan Así que Puedo llegar a dominar A mis vecinos Más cercanos A religión Además He adoptado He ido por la rama De devoción Y Como ya Comenté Mi principal Rival No lo conozco Y tal vez Lo conozca en breve Así que Les mando Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Chau